Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío, pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Y con ustedes los Ciego y Jan Jan A veces me pongo celoso y la verdad no somos nada Estoy deseando hacerlo todo, que estés acompañada Por favor no catalogues como a todos iguales No todos nos comportamos igual que los animales Abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustamos, puede ser que Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío, pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío, pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Aunque sea complicado, igual quiero estar a tu lado Pero los tiempos ajustados con amor acumulado Los amores a distancia, aumentan la pasión Los besos que se extrañan no tienen comparación Abrazaste mi tristeza, abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos No la quiero hablar, no la quiero lastimar No la quiero lastimar, otra vez no Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío, pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Salta de frío, pasarlas contigo Eos todos los tiempos ajustados con amor acumulados También te van a ser fiel Tal vez ya lo nuestro niño